En las profundidades de un océano ancestral, donde la luz del sol apenas logra penetrar, reinaba un titán del mar, el Megalodon. Este coloso, señor de los océanos, era una criatura cuyo mero nombre evoca imágenes de un depredador supremo, un gigante entre gigantes. Hace más de 23 millones de años, en un mundo donde las criaturas prehistóricas dominaban tierra y mar, emergió el Megalodon. Con sus impresionantes 18 metros de longitud, equivalente a la longitud de un autobús escolar, este tiburón no tenía rival. Sus dientes, tan grandes como la palma de una mano humana, eran como cuchillas de sierra, perfectamente diseñadas para desgarrar la carne más dura. El Megalodon era un cazador astuto y formidable. Su técnica de emboscada, perfeccionada a lo largo de millones de años, lo convertía en un verdadero fantasma en las profundas aguas azules. Se deslizaba silenciosamente, acercándose a sus presas, ballenas, tiburones grandes y gigantescas tortugas marinas, con una velocidad sorprendente para su tamaño. Una curiosidad menos conocida del Megalodon es su increíble sentido del olfato. Se cree que este gigante podía detectar una sola gota de sangre en millones de litros de agua y rastrear a su presa a kilómetros de distancia. Este sentido agudizado era crucial para su supervivencia y éxito como depredador. Sin embargo, incluso para una criatura tan formidable como el Megalodon, el cambio climático y la reducción de las presas marcaron el principio del fin. Hace aproximadamente 3.600 millones de años, este titán de los mares se enfrentó a un mundo en cambio, un océano que ya no le proporcionaba las abundantes fuentes de alimento a las que estaba acostumbrado. Su extinción marcó el fin de una era en la historia del océano. Este superdepredador habitaba en todo el mundo, desde aguas tropicales hasta templadas, evidenciado por fósiles encontrados en continentes y mares alrededor del globo. El Megalodon se alimentaba principalmente de grandes mamíferos marinos, como ballenas, utilizando su poderosa mordida, la más fuerte de todos los tiempos. Poseía un increíble sentido del olfato, capaz de detectar una gota de sangre en grandes volúmenes de agua y rastrear presas a kilómetros de distancia. Aunque a menudo se compara con el gran tiburón blanco moderno, el Megalodon era significativamente más grande y más formidable. Como superdepredador, el Megalodon jugaba un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos, influyendo en la estructura de las comunidades acuáticas. Aquí te presento dos curiosidades verificadas sobre estos gigantescos tiburones prehistóricos. Los megalodones eran enormemente grandes, mucho más que cualquier tiburón actual. Se estima que podían alcanzar longitudes de hasta 18 metros, 59 pies, aunque algunos estudios sugieren que incluso podrían haber sido más grandes. Esta estimación se basa en el tamaño de sus dientes fosilizados, que son algunos de los más grandes jamás encontrados en un tiburón, llegando a medir más de 18 centímetros, 7 pulgadas, de longitud. El megalodón tenía una de las mordidas más poderosas del reino animal. Esto significa que su mordida era mucho más fuerte que la de cualquier animal actual, incluyendo al gran tiburón blanco. Su dieta probablemente consistía en grandes presas como ballenas, otros tiburones y posiblemente tortugas marinas. Los fósiles de huesos de ballena con marcas de mordida coincidentes con los dientes de megalodón proporcionan evidencia de su dieta y comportamiento de caza. Estas curiosidades resaltan el hecho de que el megalodón no era sólo un tiburón grande, sino un superdepredador del océano prehistórico, cuya sola presencia debió haber tenido un impacto significativo en los ecosistemas marinos de su tiempo. Hoy, el megalodón vive en nuestra imaginación y en los fósiles que dejó atrás. Su legado es un recordatorio de la magnífica ciencia y el poder de la naturaleza, y de cómo incluso los gigantes pueden desaparecer, dejando atrás sólo ecos en las profundidades del tiempo de lo que llegó. Hemos llegado al final del videoprograma. Suscríbete para nuevos videos curiosos. Gracias por seguir ahí.